Anteriormente en Avengers Infinity War, Thanos hizo mierda a todos. Es por eso que hoy, y a pedido de nadie, Avengers Endgame. La película en donde nuestros héroes irán por ese hijo de perra. Hay que ir tras ese hijo de perra. Ah no no no, para para, me adelanté. Al principio Tony Stark se encuentra en el espacio con Nebula, y el panorama parece más que triste. Pero todo cambia cuando llega ella, la Capitana Marvel, que salva y deja a Tony con los demás Vengadores caídos. Y al rato, estos comienzan a bardearse por todo lo acontecido en la película anterior. Y el bardo se calma cuando Nebula les tira la posta de donde está Thanos. Así que van con la nave y todo, donde vemos el Cap recordar a Peggy. Y porque parece que lo de chamullarse y chaparse a su sobrina en Civil War no funcionó, no sé, digo. Mientras tanto, Thanos andaba re tranquilo haciendo su vida de hombre de campo. Y justo se iba a tomar su sopita hasta que... Aquí estoy perras, y traje regalos para todos. Pero resulta que no hay más gemas, porque Thanos usó las gemas para destruir las gemas. Usé las gemas para destruir las gemas. Y como Thor le tenía la bronca desde hace rato ya, hace lo que debió hacer en Infinity War. ¿Te viste apuntar a la cabeza? Mal ahí Thanos, porque vos le tiraste la idea a Thor de que te corte la cabeza. Los años pasan y el Cap andaba por ahí dando charlas motivacionales al director de la película y al creador de Thanos. Pero mientras esto pasaba en algún lugar, en un depósito, en una camioneta, un Atman es salvado por una chata. Que de casualidad, justo, justo viene a tocar los botones indicados que le permiten a este salir. Y esto hace que yo me pregunte... ¿Acaso nadie le llamó la atención un portal cuántico adentro de una camioneta? ¡Eh, hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hubiera tenido más sentido que los rescatase la hormiga gigante que apareció en la película de Ant-Man and the Wasp, pero... Bueno, Ant-Man sale, y se da con que todo está como el mismísimo orto. Y se da con un muro de personas caídas por el chasquido, en el cual se ve su propio nombre. Es así que va hasta la casa de su hija, que no sé qué comió durante estos cinco años, porque pasó de estar así, 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 así. En serio, ¿qué carajo comió? Estás enorme. Y mientras Scarlett Johansson y el Capitán América andaban charlando, llega el hombre hormiga que les tira la posta y les dice que las soluciones viajarán en el tiempo. La única oportunidad de reparar el presente es en el pasado, en el punto en que la línea se desvió a la tangente, para recuperar el universo tal como lo recordamos, y volver a nuestra realidad. Debemos averiguar el día exacto, y las circunstancias específicas de cómo, dónde y cuándo. Alegando de que en el reino cuántico, el tiempo funciona de una manera totalmente distinta. Así que van con Tony Stark para que los ayude. ¿En serio? No. Gracias, ya me habías asustado. Pero este les dice que no. Es así que van con... Como te ven te tratan, y si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan. Que parece que ahora logró fusionar a Bruce Banner y a Hulk en un solo ser. Hulk, créate. Bruce. Volviendo con Tony Stark, él al ver una foto de él con Peter, le dan ganas de ver qué onda con el temita del viaje en el tiempo, y cagate de risa, porque en una noche el tipo te soluciona cómo viajar por el tiempo. Mierda. ¿Mierda? No, no decimos eso, solo mami dice esa. Y menos mal que consiguió la fórmula para viajar en el tiempo, porque el Profe Hulk la estaba recontra Jameel cagando como los grandes. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Tony llega y arman un grupo, pero hay que ir a buscar a los demás primero, así que primero van por Thor. Y lo encuentran ahí, virreando, bardeando a Numb Master 69 en Fortnite. Numb Master, hola, soy Thor otra vez, el dios del trueno. Oye, o te desconectas del juego ahora mismo, o voy a volar a tu casa, bajaré al sótano en el que te escondes, te arrancaré los brazos y los meteré por tu trasero. Sí, corre, lloran a tu papito, pequeña rata. Gracias, Thor. Si te vuelve a molestar, avísame. Lo haré. Ah, y gordo, por si no lo habían notado, y lo convencen de unirse a la misión, porque Rocket le dijo que había Fernet con Coca en la nave. También van a buscar a Clint Barton, que andaba por ahí haciéndose el ninja. Y Scarlett Johansson lo convence de ir. ¿Y quién no iría? Si es Scarlett Johansson, o sea, yo también me iría, no lo dudo ni un segundo. O sea, sos pelotudo si no te vas con Scarlett. Ay, me olvidé. El tipo se andaba siendo el ninja porque Thanos también le hizo polvo a su familia. Más adelante, Barton se ofrece con el temita de la prueba para el viaje en el tiempo. Hacen la prueba y tienen éxito. Y ahora sí, nuestros héroes se preparan para viajar en el tiempo. Ah, no, no, no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Todavía hay que armar un plan. Muy bien. Ya tenemos un plan. Seis gemas. Tres equipos. Un intento. Una vez que nuestros héroes arman el plan para conseguir las gemas, el cómo, el cuándo y el dónde, ahora sí, van. Thor va con Rocket y consigue la gema de la realidad. Hulk va y charla con la ancestral, pero ésta se niega a darle la gema. ¡Qué mal! Pero Bruce le promete que se la devolverá la gema cuando termine todo este tema. ¡Qué bien! Pero ella le dice que no se va a arriesgar por una promesa. ¡Qué mal! Pero en serio, ella le explica a Bruce que si sacan una de las gemas, la realidad tal y como la experimentamos no sería la misma. Y podría alterar a su realidad beneficiándola de él. O sea que sale perdiendo. Mientras tanto, Scarlet y Clint van y consiguen la gema del alma. Pero Natasha se sacrifica para conseguirla. Por otro lado, Nebula y Máquina de Guerra es la onda, todo junto y con mayúsculas. Van y consiguen la otra gema que les falta. El tema es que Thanos descubre todo el temita que están haciendo nuestros héroes porque la nebula de este tiempo se conecta al wifi de la nebula del pasado. Por otro lado, el Cap va y consigue la otra gema y de paso aprovecha para mirarse el ojete a sí mismo. Scott y Tony, por otro lado, ya tenían la otra gema que les faltaba. Pero Loki la toma y se va a andar a saber dónde carajo. Demostrando que los guardias son tremendos pelotudos porque lo tenían al lado y ninguno vio que abrió semejante portal y se fue a la mierda por ahí. ¡Qué bárbaro, che! Al final, Ancestral le da la gema al profesor Hulk cuando le dice que todo esto es un plan de Doctor Strange. Hubieras empezado por ahí, Bruce, che, mirá, has perdido tanto tiempo ahí. Volviendo con Nebula, Thanos la secuestra. Si tan solo Nebula contase con un traje cuántico y un aparatito que le permitiese volver a su línea temporal, ¿no? ¡Qué macana, eh! ¡Qué lástima! Ahora, con la cagada de Loki, Tony y el Cap charlan y dejan en visto al hombre hormiga, pobrecito. Y terminan viajando aún más atrás en el tiempo para conseguir la gema del espacio y de paso más partículas Pym para poder volver a la línea temporal del presente. Es aquí donde vemos a Tony Stark reconciliándose con su padre y dándose cuenta de que este era un buen tipo. ¡Ah, y miren, es Stan Lee! Al final, nuestros héroes vuelven a la línea del tiempo del presente, pero la Nebula que llega con ellos es la Nebula mala, así que atenti. Luego Tony, con su tecnología, arma el guantelete para poner todas las piedritas ahí. Y el profe Hulk, como es el único que se va a bancar el guantelete, se lo coloca y chasquea los dedos. Y el plan de revertir toda la cagada que hizo Thanos, funciona. Pero al toque llega Thanos y hace poronga todo. Es así como se desata una pelea en el... ¡Somos un S.O.R.P! ¡Y he perdido mi mano! Los héroes parecían perder, pero pasa esto. Ah, no, 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 para, para, me equivoqué de escena... Ahora sí. Después, Nebula le dispara a la otra Nebula, dejando con la duda de si esto es un suicidio o un homicidio. Pero a pesar de todo el esfuerzo de los héroes, no pueden contratarnos. Y cuando ya parecían que todos nuestros héroes iban a perder de nuevo, aparece él. Doctor Strange, con su plan de volver a traer a todos los héroes por medio de portales. ¡Un aplauso por favor! Y es aquí, donde el Cap completa la frase con la que nos dejó con las ganas al final de la era de Ultron. ¡Vengadores! ¡Unidos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Por Narnia! ¡Y por Atlas! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡ SAL! ¡Ah! Ya para estos momentos destacan el reencuentro y el abrazo de Peter y Tony Cuando la brujita ella solita casi hace mierda a Thanos Y cuando Star-Lord se encuentra con Gamora Pero como esta no lo juna porque es una Gamora de otra línea temporal Le mete tremenda patada en los huevos Todo esto pasa mientras los héroes andaban de aquí para allá con el guantelete Que debían dejar en la furgoneta de Scott Pero como la cosa no iba bien Llega ella, la salvación, la Capitana Marvel Que justo a tiempo viene y hace mierda a la nave de Thanos ella sola Por lo que no tiene sentido que Peter Parker le pregunte a la Capitana ¿Cómo carajo iba a ser para pasar por el medio de todos los secuaces y el ejército de Thanos? Loco, acaba de hacer ella sola mierda a la nave de Thanos A menos que no sé, Peter le haya dado la espalda y que justo no haya visto Y tampoco tiene sentido que el resto de las heroines vayan y la quieran ayudar Porque repito, ella sola acaba de hacer mierda a la nave de Thanos En fin, luego vemos que casi, casi, casi ella le quita el guantelete Pero no, al final no lo consigue Y todo se ve como la mismísima mierda misma Después, Tony en una última instancia hace por quitarle el guantelete a Thanos Pero no, no lo consigue Y justo ya parecía que Thanos iba a chasquear Pero no, esto no funciona Porque Tony aprendió muy bien del Brian y el Kevin en el barrio Y le afanó las gemas en un descuido a Thanos Así que Tony chasquea los dedos diciendo su gran y épica frase Thanos y el resto de sus secuaces mueren Y Tony, quien no pudo contener todo el poder de las gemas También, que bajón Si tan solo hubiese una gema que te permitiese rebobinar el tiempo Y un Doctor Strange capaz de manejar el tiempo se antojo Pero eh, Tony muere como un gran héroe Y el resto de los héroes lo despiden Al final, Thor deja como reina de los Asgardianos a Valkyria Y se va con los guardianes de la galaxia Y el Cap devuelve las gemas en el momento exacto en el cual Estas fueron tomadas para evitar realidades paralelas Viajes en el tiempo, etc Pero el tipo vuelve viejo y le da su escudo a Falcon Dándonos a entender de que el tipo se casó, vivió su vida, etc Este fue el resumen de Avengers Endgame Recuerden que todas aquellas personas que le den like y que se suscriban Pueden elegir entre recibir el escudo del Capitán América O el martillo y el H de Thor O lo que hay dentro de esta caja La caja, la caja Esto es todo por hoy, yo soy Jorge Todd Bye Chau! 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 Chau!